Hey hola que tal amigos y amigas en este vídeo vamos a analizar de rápido el avance del capítulo 4 y también quiero hablar de algo muy interesante en mi otro canal ya también lo he comentado veo bastante fricción entre azules y rojos e incluso en esta imagen del avance podemos ver como están muy enfurecidos en especial David que es el que está con el puño cerrado gritando le vemos que tiene mucho odio al equipo rojo y esto va a ser común en la competencia pero algo que me he dado cuenta es que van a hacer de todo para ganar y es que el mismo David que está con el puño cerrado ese participante hizo una táctica para hacer y desconcentrar al equipo rojo consistía en felicitar a sus compañeros cada vez que daban un tiro aunque no tumbaran el tótem esto con la intención de que el equipo rojo se desconcentrara y dejara de hacer las cosas esto ya ha sido muy común es muy criticado por los fans que los participantes hagan eso creen que el equipo azul seguirá haciendo ese tipo de cosas y conste que no lo estoy criticando cada quien juega a su estilo y el equipo azul tiene elementos muy importantes ya lo he comentado el vaquero es muy bueno Denise es muy buena y los otros participantes del equipo de los contendientes también son muy interesantes y lo que me llama más la atención es la fricción que han creado a ver qué saborcito le dan a este reality con este tipo de porras y de enojos díganme sus opiniones les gusta ver hexatlón de esta forma porto atención gracias hasta la próxima